Música Mi nombre es Joel Correa Gutiérrez Joel Puente, ¿cuál ha sido la situación? Bueno, ayer nosotros dejamos el negocio bien Esta mañana vine a abrir el negocio Casualmente con mi hija Y ella se llevó, lo llevamos Esta sorpresa Que se metieron al negocio Como pueden ver ahí hay un hoyo También se fueron por el callejón Quitaron una abeja que tiene seguridad en el aire El aire lo quitaron Y se llevaron todos los celulares Como pueden ver Y todos los celulares de los clientes Y también videojuegos y todo ¿Qué decir ante esta situación? Imagínate que Las autoridades tienen que ponerse la pila de verdad Porque esto no puede estar pasando Nosotros pagamos impuestos Es lo mismo todo lo que se está repitiendo Y ellos saben cuáles son los ladrones Y cuáles son los Pónganse la pila Yo les he solicitado que se pongan la pila Porque no puede estar pasando eso ¿A cuánto más o menos asciende los robados? Más o menos usted pueda calcular hasta esta hora Yo no he revisado nada de los clientes Y lo que directamente Yo estoy mirándolo así Pero eso está de 180 hasta 300 mil pesos Hay que ponerse uno a revisar ¿Su nombre? Joel Correa me llamo Propietario de la tienda Carita Tenor ¿Cuál es la pila de la tienda? ¿Cuál es la pila de la tienda? ¿Cuál es la pila de la tienda?